Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del Dominical Tiffany, buenas tardes. Buenas tardes, Salida y también a los amigos televidentes. Hoy es el día más caluroso de invierno, en el mes de agosto. Precisamente vamos a iniciar con esta información desde Chorrillos con nuestra compañera Diana. Ella nos trae todos los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeras? Buenas tardes. Como bien lo mencionaron, increíblemente marca la historia de nuestro país. El día más caluroso del invierno se registra hoy. Este domingo tenemos, escuchen bien, 27 grados, calor full en pleno invierno. Como sabemos, el invierno, según la temporada, se registra desde el 21 de junio hasta el 25 de septiembre. Y precisamente hoy, que nuestro calendario de estaciones marca que nos encontramos en pleno invierno, el sol ha salido, pero de una forma impresionante. Y eso no ha sido ajeno, por supuesto, compañeras, para las familias limbeñas, quienes de diferentes distritos han llegado aquí hasta la playa Las Sombrillas para poder disfrutar de este invierno como si fuese, pues, un verano. Muchos señalan que ha iniciado el verano el día de hoy. Llegaron acompañados de sus mascotas, como podemos observar. Y estamos bailando, estamos disfrutando por el rico sol y porque así lo amerita también. Han traído las familias por acá, los parlantes, podemos escuchar ahí. Han traído también con qué brindar, por supuesto. Vamos a conversar por acá con ellos. Nos vamos a unir a su fiesta. Disfrutan de este día de playa, señora. Sí, disfrutar el día de la playa. Hoy día aprovechar un domingo en la... ¿No? Aprovechar con la familia acá. Por supuesto, ustedes han venido bien armados, ¿sabes? Veo ahí la música, veo los traguitos. ¿Desde qué hora está aquí? Estamos desde el mediodía. Y se va a quedar hasta que día basta el cuerpo. Sí, así es, así es. Aprovechando el día, señorita. Muy bien, muchas gracias. De esa manera, compañeras, celebran las familias limeñas este día caluroso, este día de sol. En pleno invierno, a ver si nos acompaña, por favor, nuestro camarón. Mientras vas buscando otras familias, otras personas, es importantísimo también. Talía, tal vez te habrás dado cuenta, pero a las 11 de la mañana ya estaba brillando el sol. Reventó el sol para que las familias se animen a ir a las playas. Así es. Tenemos ya la presencia de otra familia por acá. ¿Cómo está? Sol en pleno invierno. Increíble y no hay que desaprovecharlo. Pero no hay que desaprovecharlo porque, ¿sabes qué? Mira, nos dicen que ya no va a haber este invierno, todo va a ser verano. Así que hay que aprovechar con la familia, con los que estamos y con los que podemos estar. ¿Desde qué hora está usted aquí en la playa? Recién hace una hora y, bueno, me parece muy bien. ¿De dónde viene? De Breña. ¿De dónde viene? Del distrito de Breña. De Breña. Soy arequipeño de corazón. Pero encantadísimo con las playas limeñas. Encantadísimo, sí, encantadísimo con las playas limeñas. Muy bonito, muy... Ya estoy 20 años aquí en Lima, así que muy, muy bien. Ahora, usted se va a quedar porque señalan que el día de hoy, le cuento, es el día más caluroso del invierno y durará hasta mañana exactamente a las 5 de la tarde. Así que se quedan. No, yo me tengo que quedar hasta las 5 o 6 de la tarde porque me voy a trabajo y, bueno, tengo que... Pero si es que no habría trabajo, se quedaría todo el fin de semana. Se quedaría todo el fin de semana. Pero han traído con qué disfrutar, ¿no? El domingo, por supuesto. Y ellos se han venido bien preparados. Se han despertado temprano, compañeras, para preparar la comida, para traer, por supuesto, la cerveza, la chela, como lo dicen criollamente, para brindar en este domingo. Observamos también que hay niños que se encuentran realizando los tradicionales juegos de arena. Los castellos de arena, ¿no? Y es así como se viene disfrutando lo más... Así es, lo más caluroso de este invierno. ¿A la mañana? Más caluroso. 27 grados, sorprendente. Sí, ¿podrías tal vez acercarte más a la orilla? Porque queremos ver, queremos ver a las personas si están en el mar a esta hora de la tarde. Así es, 4 con 4 minutos. Vamos a acercarnos, por supuesto. Por supuesto, y nosotros también en un momentito, nada más, compañeras, vamos a animarnos para meternos nuestro respectivo chapuzón, porque el sol y la alegría, por supuesto, que se vive en la playa Las Sombrías, es contagiable. ¿Quién no quiere disfrutar de un domingo así? Y sobre todo, en invierno. Recordamos, pues, que años anteriores, para esta época, teníamos abrigos, salíamos con nuestro té caliente. Sin embargo, este invierno es completamente a lo contrario y es a causa, pues, por el fenómeno del niño. Porque el niño trae ese efecto, un efecto de calor, un efecto donde se elevan las temperaturas y en toda la historia de nuestro país, de nuestro país, de nuestro litoral, pues, es el día más caluroso del invierno de toda la historia. Vamos a tocar la temperatura del agua. Ahora, esperemos, con suerte. Uy, ya te mojas, Diana. Uy, 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 ajá, y estamos ahí. Está temperada, 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 aunque me costó, me costó al menos remojarme las zapatillas, pero ¿quién no quiere darse un chapuzón en este riquísimo verano de invierno? Así lo vamos a utilizar, verano de invierno, donde las familias vienen disfrutando. Y la vamos a seguir conversando, por aquí con los bañistas. Hola, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Dile, Alana, ¿de dónde vienes? De... ¿Cómo es que? ¿Cómo es que estamos hoy? No sabe, está perdido. Se pone nerviosos, pues, Diana. ¿Qué te parece, este dios, este domingo? Primera vez que vengo para acá. Pero qué buen ambiente, ¿no, Tifani? Poco tiempo de haber llegado a Venezuela, primera vez que vengo para acá. Ajá. ¿Estás encantado con los plebes peruanos? Bastante. Muy bien. Muy bien, se acercan los muchachos luego de meterse en su respectivo chapuzón. Bien, miren, miren, cómo venden a meterlo. Este riquísimo domingo. Disfrutando, qué bueno. Como podemos observar, no solamente disfrutan grandes, solamente piensan pasar un domingo en familia, un rico domingo que no se ha visto, pues, en muchísimos años. Sí, claro. Un invierno como tal, un invierno caluroso. Diana, son las cuatro de la tarde con siete minutos. A esta hora, pues, en teoría ya va cayendo el sol, pero igual la temperatura no ha disminuido, ¿no? Por lo menos acá, que hemos estado en los exteriores nosotros, ya previos a que inicie el programa, no se siente ese friecito que debíamos sentir en invierno. Pero en la playa, imaginamos, pues, con el ambiente que tú nos describes, la música, la comida, las bebidas, vemos que los chicos incluso ahí están bañándose a esta hora de la tarde y hay bastantes personas. Es domingo, familiar, aprovechando, pues, que pueden estar en la playa y que el sol lo permite. Perfecto. ¿En qué invierno hemos visto a gente yendo a la playa? Un mes de agosto. Diana, tal vez, pues, ahí bastante niños. Ahí, mire, por ejemplo, hay una parejita que está por ingresar al mar. Trata de conversar con ellos, tal vez, para que nos pueda decir si el agua está fría o no para ellos. ¿Hasta qué hora se van a quedar tan bien? Bueno, hemos probado la temperatura del agua, compañeras, y está temperada, como les mencioné. El agua no está para nada fría, como les mencionaba. Eso a causa del efecto del fenómeno del niño, en donde calienta las aguas del litoral y no se muestran frías, se muestran temperadas. Es por ello que se presta este día para poder disfrutar de un día de playa, porque uno, hay un sol radiante, y dos, el agua está a temperatura mediana, donde sí se puede disfrutar, como en aquellos días donde inicia el verano con fuerza. Ahí está saliendo este joven. A ver, pregúntale, Diana, ¿qué tal la experiencia? ¿Cuántas horas ya en la playa? Tenemos por acá un bañista pequeño. Hola, ¿de qué parte vienes? De la Molina. La Molina, disfrutando de un día de sol. Sí. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Quiero saltar todas las olas. Creo que está temblando, Diana. No, ¿tiene miedo todas las olas? No. No, no. No, es que continúa. ¿Hay frío? ¿Hay frío? No, dice, no hay frío. Mejor me miedo, se metió con más ganas. La temperatura de los niños es más elevada que la nuestra. Se metió corriendo. Podemos observar este panorama que nos contagia, que nos llena de alegría, pese a que es un día de invierno, por supuesto, pero continuamos nosotros en nuestro recorrido, vamos a seguir, vamos a buscar, qué más tenemos aquí en la playa Las Sombrías, un pequeño por acá también, que viene realizando los tradicionales castillos de arena. ¿Quién no ha realizado de pequeños los castillos de arena en la playa? Disfrutando, es un día de familia, también de amigos, por supuesto, un día caluroso, donde también se aprovecha para poder estar acompañado de las mascotas. Por acá tenemos un castillo ya avanzadito, por favor, si nos ayuda, Mielito, con las cámaras, y vamos a conversar con el pequeño arquitecto artífice de este castillo de arena. Hola, mi amor, ¿cuál es tu nombre? Sí, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Su mamá, su papá, debe de estar en los alrededores, Diana. No cabe en sí mismo porque ya está contentísimo, así es, vamos a conversar con la mamá. Por acá, vamos a sorprender a la mamá, se quería escapar de nosotros. ¡Qué guapa! No se escapa la mamá. Soy la prima. Ah, la prima, la prima, ha venido con los primos. ¿Desde qué hora te encuentras aquí? Sí, como dos horas más o menos. ¿Cómo así te animaste? ¿Viste el sol? Y dijiste, esto es un día de playa. Domingo familiar, soy de Paita. ¡De Paita! Coméntame, ¿qué te parece este invierno? ¿A qué hora regresarás a casa? ¿Todavía? ¿Cuando el sol se oculte? Sí, me parece muy bonito. Estoy de visita por aquí. Y supuestamente en Lima hace frío, pero ahorita hace demasiado calor. Te cuento que es el día más caluroso del invierno. Sí, por lo visto. Muy bien. Desde Paita, compañeras, desde distintas partes también de nuestro país, vienen a disfrutar de la novedad. Porque Lima, en pleno invierno, disfruta de un sorprendente verano. Vamos, por favor, que nos ayude nuestro camarógrafo Miguelito. Pero, miren, pueden observar ustedes, es un día de verano en realidad. Aquí ya no se vive el invierno. Parece, parece. Las familias han llegado preparadas con el almuerzo, con el bronceador, con los piqueitos, con el trajito para poder disfrutar de este riquísimo día de playa. Perfecto, Diana. Estamos a 23 grados centígrados, pero mira, parece un día de verano ahí. Perfecto. Muchas gracias por este informe completo. Quédate, por supuesto, en el lugar. Continúa disfrutando de esta tarde. Y, por supuesto, las familias que siguen disfrutando ahí, Tiffany. Así es. Bueno, que sigan disfrutando. Nos vamos a un corte comercial, pero no se despeguen porque...